La salud continúa siendo una de las prioridades del gobierno de Nicaragua. Recientemente, el Ministerio de Salud dio a conocer a través de una conferencia de prensa que Nicaragua se está preparando para aplicar la vacuna contra el coronavirus. Este año nosotros ya estamos preparando, ¿verdad?, nuestro gobierno para la aplicación de vacunas contra COVID para las poblaciones priorizadas, aquellos grupos que tengan mayores riesgos y vamos a iniciar durante este 2021 la aplicación de la vacuna. La población esteliana valora de manera satisfactoria las acciones que se están ejecutando para protegerse del COVID-19 y esperan que la vacuna venga pronto a nuestro país. Es una muy buena importancia. Tengo entendido que ya viene con un registro sanitario que es activa y yo primero, pues, que sí sea. Vacuna, vacuna y aquí se va a poner el blanco, el negro, el gordo, el flaco, el bonito, el feo. Nuestro gobierno se está preocupando por el bienestar de las familias nicaragüenses y es una gran ayuda para nosotros como ciudadanos que nos apliquen lo que es la vacuna del COVID-19 ya de que se han visto muchas personas que han muerto y gracias a Dios, pues, ya vamos a estar un poco más seguros. Sería un avance, sería algo bueno que pudiera tener algo bueno para evitar el virus que se está propagando. Yo espero, pues, que venga y yo, está bien, que se vacune el pueblo de Nicaragua. Dios dejó las autoridades y les ha dado sabiduría para hacer las cosas, los doctores, la medicina, la ciencia. Y nosotros, en especial por fe también, declaramos sanidad, que el día que los toque, pues, y me toque a mí, yo me la puedo poner perfectamente. Bueno, me parece excelente. Yo, por ejemplo, yo me la pondría. Me pondría y me parece muy bien felicitar a nuestro gobierno y me gustaría que le pusiera la vacuna siempre a los ancianos. Cabe mencionar que aunque se cuente con la vacuna, es importante mantener siempre las medidas de protección contra el COVID-19 tal y como lo ha orientado la Organización Mundial del Ministerio de Salud. Cuidarnos siempre con la mascarilla, ¿verdad? El lavado de manos. Por lo natural, uno lavarse bien las manos. Yo camino, ahí camino mi pichinguita de alcohol y mi mascarilla. Me evito de mucha aglomeración de personas. Que en este momento, no solo yo, que ando con mascarilla, me ando protegiendo. Ando protegiendo a los demás. Y en este particular tenemos que hacer conciencia a todos. Para Noticias, al cierre les informo Luisa Ruiz.